El gran poeta indio Tagore dijo una vez El amor no es una simple emoción El amor es la máxima verdad del corazón de la creación Vivimos en una época muy interesante La medicina científica nos está ayudando mucho a entender cómo funciona el cuerpo humano Pero al mismo tiempo estamos empezando a darnos cuenta de que el cuerpo humano es una sinfonía extraordinaria Hay un genio dentro de todos nosotros Y este genio es la inteligencia interior del cuerpo que refleja la sabiduría del universo Hoy vamos a visitar tres centros Os llevaremos al hospital diaponés Beth Israel Un hospital universitario afiliado a la facultad de medicina de Harvard En donde los médicos están combinando lo mejor de la medicina científica con las profundas aportaciones de las emociones y el espíritu Os presentaremos a expertos en curación holística Os mostraremos cómo la dieta, el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato Acceden a vuestra farmacia interior que os fabrica medicamentos maravillosos Y para acabarlos llevaremos al fondo de vuestro ser interior Allí donde nos damos cuenta de que nuestro cuerpo y el del cosmos son uno solo Donde nos unimos a la danza sincronizada del universo Y podemos satisfacer espontáneamente nuestros deseos más profundos Vamos a viajar al alma de la curación El alma de la curación Con el doctor en medicina Deepak Chopra Una meditación sobre la medicina y la sincronicidad El doctor Deepak Chopra es doctor en medicina Y ejerció durante algunos años aquí en Boston como endocrinólogo Antes de decidir dejarlo y empezar a estudiar en profundidad Otros muchos aspectos importantes del proceso de curación Es un gran placer para mí presentarles a Deepak Chopra Un hombre cuyo trabajo en este campo Le ha hecho valedor de un gran reconocimiento nacional e internacional Y que hoy nos hablará sobre el alma de la curación Muchísimas gracias doctor Mollering Gracias por concederme el privilegio de estar hoy aquí para compartir algunas ideas Como ya ha dicho el doctor Mollering Soy doctor en medicina Especializado en endocrinología Y me interesaba especialmente la neuroendocrinología Que es el estudio de la química del cerebro De las sustancias químicas cerebrales Los péptidos u hormonas cerebrales Llegué a este país en 1970 Un año antes lo hizo mi hermano pequeño Sanji Chopra Que es el decano de la facultad de medicina de Harvard Para los cursos de educación médica continuada Y catetático de medicina en la facultad de medicina de Harvard 1970 fue un año muy interesante Porque la guerra de Vietnam estaba llegando a su fin Hacían falta muchos médicos Y yo había terminado mi examen de la comisión educativa Para médicos graduados extranjeros Pero no tenía ningún tipo de experiencia Empecé a trabajar muchísimo A veces estaba muy estresado Pero aún así seguía trabajando mucho Intentando ganar mucho dinero Y gastando más de lo que ganaba Gastando cantidades ingentes de dinero Que no había ganado Para comprar cosas que en realidad no necesitaba Para impresionar a personas Que en el fondo no me importaban Y empecé a darme cuenta De que me estaba convirtiendo en un técnico soberbio Que lo sabía todo sobre el cuerpo humano Pero en el proceso Había perdido mi propia alma Fue entonces cuando Recurrí a las enseñanzas de las tradiciones espirituales antiguas Para ver qué decían sobre la curación Sobre el alma Sobre si teníamos alma Somos las únicas criaturas del planeta Que nos planteamos estas cuestiones ¿Tengo alma? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el significado y el propósito de mi existencia? Antes de proseguir Me gustaría que ahora hicieran algo conmigo Quiero que cierren los ojos Y vean si pueden evocar un estado de ánimo Conforme me van escuchando Sean conscientes de quién es el que escucha Mientras me escuchan Sean conscientes del que escucha Si sienten una presencia allí Si sienten una conciencia Esa es su alma Esta presencia les dice Tú eres esa frescura Y yo estoy aquí contigo Esta presencia estaba con ustedes Cuando eran bebés Esta presencia estaba allí Cuando eran adolescentes Está aquí y ahora Porque todo sucede en esta presencia Los pensamientos van y vienen Las emociones van y vienen Las moléculas van y vienen Todo va y viene en esta presencia Durante esta hora Les hablaré a médicos Sobre la ciencia de la curación Pero en algunos momentos Os introduciré en las tradiciones espirituales antiguas Y os mostraré las herramientas Que nos proporcionan Para integrar la experiencia de la mente El cuerpo y el alma La siguiente es una técnica En la que el sonido Puede servir para curar Escuchad el sonido de este océano Esas olas Esos sonidos Han estado ahí Durante mucho, mucho tiempo Son primigenios Y vuestras células Recuerdan esos sonidos Y cuando vuestras células Resuenan con esos sonidos Están sintonizándose Con los ritmos del universo Hace mucho tiempo Vivimos en ese océano primigenio Un día salimos de él Y nos lo trajimos con nosotros Más del 60% de nuestro cuerpo Está formado por ese océano Tiene los mismos componentes Y está sujeto a los mismos ciclos Que ese océano Así que en nuestro interior Hay ritmos biológicos Que son los ritmos de las mareas Siempre sentimos cierta nostalgia Cuando oímos sonidos de la naturaleza Cuando oímos soplar el viento Cuando oímos las olas del océano Cuando oímos el sonido de las gaviotas Evocamos un recuerdo Y la curación no es otra cosa Que la recuperación de ese recuerdo de totalidad De que no estamos separados del universo Somos una hebra de esta red cósmica Y cuando nos sentimos alineados Con los elementos y fuerzas Que tejen esa red cósmica No solo experimentamos Un sentimiento de equilibrio Salud y bienestar Sino también un sentimiento de alegría De exultación De éxtasis Y es ahí cuando empezamos A experimentar La inteligencia Sincronizada del universo Ahora os voy a presentar Seis postulados O principios Que os ayudarán a entender Cómo funciona la curación en realidad Postulado número uno La curación es real Y está orquestada biológicamente En nuestro interior Alregamos una farmacia Que ha evolucionado Durante miles de millones de años de evolución Fabrica medicamentos maravillosos Y esta farmacia Es producto de nuestra experiencia No solamente de mi experiencia Sino también de la experiencia De mis antepasados De este modo Si me encuentro con una bacteria nueva Sé cómo fabricar el anticuerpo preciso Para combatirla Aunque nunca antes Me haya encontrado con ella Algún antepasado aprendió a hacerlo Y yo poseo ese conocimiento Si me hiero la piel A causa de una caída Y me magullo Tengo una capacidad de coagulación Que también ha evolucionado Durante millones de años de evolución Todos los días Mis células mutan Y en teoría Todos enfermaríamos de cáncer Pero poseemos los mecanismos exactos En nuestro sistema de vigilancia inmunológica Que se libran de esas mutaciones Es una farmacia exquisita Que fabrica medicamentos asombrosos Cuando experimentamos tranquilidad Nuestros glóbulos blancos Y los leucocitos Producen la cepan Que es el valium Algunas de las tradiciones espirituales Nos dicen que el cuerpo Es el resultado metabólico final De nuestra experiencia Si queremos saber Cuáles fueron nuestras experiencias En el pasado Examinemos nuestro cuerpo ahora Si queremos saber Qué aspecto tendrá nuestro cuerpo En el futuro Examinemos nuestras experiencias actuales Porque metabolizamos todas Y cada una de las experiencias Que encontramos a nuestro paso Y las metabolizamos En nuestro cuerpo Y cuando hay una alteración De los mecanismos De reparación celular Es cuando enfermamos Y por supuesto Podemos corregir eso Con las intervenciones mecánicas convenientes Pero nunca podremos reproducir Con exactitud Esa sinfonía Que es el cuerpo Postulado número 2 Un estado de euforia Inducido naturalmente Tiene más consecuencias biológicas Que el simple hecho De sentirnos bien El 11 de septiembre Acababa de tomar un vuelo Desde Nueva York A la costa oeste Y unos 15 minutos después Mi hijo Gotham También tomó un vuelo A la costa oeste En otro avión Desde el aeropuerto JFK Una hora después Mi avión estaba en Detroit Y por supuesto Oímos la terrible noticia De que los aviones Estaban estrellando Contra los rascacielos De Nueva York Y durante 6 horas Mi cuerpo desencadenó Un caos fisiológico Debido a esa información ¿Iba él En ese avión O no iba En el avión? Durante 6 horas Les apuesto a que Si me hubieran examinado Habrían visto Un aumento del cortisol Un aumento De la presión arterial Y todo tipo de síntomas Que podrían haber documentado Por qué se estaba desencadenando Un caos fisiológico En mí Luego de repente Él me llamó Por teléfono Y en cuanto oí su voz En ese mismo momento Mi cuerpo se tranquilizó Para, por supuesto Sentir un profundo pesar Por lo que había ocurrido después La información se tradujo En una respuesta biológica Ese es el efecto placebo No deberíamos descartar El efecto placebo Ni tampoco descartar El efecto nocebo Hoy en día Muchos pacientes Que conocemos Cuando van a la unidad De quimioterapia Tan solo compensar En que van a recibir Quimioterapia y radiación Y como saben Cuáles serán Los efectos secundarios El recuento De sus lóbulos blancos Y el de las plaquetas Baja de antemano La información La información subjetiva Se traduce En información biológica Postulado número 4 La información Trasciende el espacio Y el tiempo Gracias a algunas teorías Sobre la información Ahora sabemos Que la información No reside en el espacio Y el tiempo Que la información Es la expresión simbólica De la incertidumbre Es la expresión simbólica De lo imprevisible Y ahora es un principio Científico aceptado Que en los niveles Más básicos De la naturaleza Está lo imprevisible De hecho Lo que yo digo Es que en el momento En que las leyes De la naturaleza Son reales No son seguras En el momento En que las leyes De la naturaleza Son seguras No son reales Debe de haber Alguna otra fuerza En la conciencia Que a partir De ese caos Nos proporciona Comprensión Libre albedrío Intención Imaginación Intuición Creatividad Sentido Propósito Y capacidad De decisión Esas son las funciones De nuestra conciencia Esto nos lleva Al quinto postulado Que el estado De salud física Del sanador Su bienestar espiritual Y emocional En realidad Influye Y regula La respuesta sanadora Biológica De la persona A la que está curando El paciente Quiere sentir Mi médico Se preocupa por mí Mi médico Piensa en mí Mi médico Me tiene en mente Y esto tiene Una respuesta biológica Gracias a este fenómeno De regulación límbica Donde tu mundo interior Está en realidad Regulando el mundo interior Del otro Cuando escuchas A tu paciente De verdad Con el corazón Con la mente Con el alma Con todo tu ser Entonces estás Sintonizando Con su estado límbico Este es el trabajo Que ahora está llevando A cabo La facultad De medicina De San Francisco El doctor Thomas Lewis Ha escrito Un libro extraordinario Sobre la regulación límbica Que se titula Una teoría general Del amor Se lo recomiendo A todos Porque demuestra Como los pensamientos Del médico Del terapeuta El estado interior Del médico Influye En el estado interior De la persona A la que está curando Postulado número 6 El alma es un campo De inteligencia Donde el espacio El tiempo La materia La información La energía Se convierten En un único campo Inseparable Llamemos a ese campo Como prefiramos ¿De acuerdo? En ese nivel Todo está instintivamente Relacionado con todo lo demás Como una sola hebra De ADN Se replica Simultáneamente Para formar los ojos La nariz Los folículos capilares Las uñas Las conexiones sinápticas Y los músculos cardíacos Todos empezamos Siendo ADN bicatenario Cuando nuestros padres Miraron con ojos Chispeantes A nuestras madres Y ese ADN bicatenario Solo tuvo que multiplicarse 50 veces Uno se convirtió En dos Dos en cuatro Cuatro en dieciséis Dieciséis en sesenta y cuatro Y pueden hacer los cálculos 50 réplicas Y 100 billones de células Más que todas las estrellas En la galaxia De la Vía Láctea Y cada célula Sabe lo que están haciendo Las demás células Un cuerpo humano Puede pensar Tocar el piano Matar gérmenes Eliminar toxinas Y hacer un hijo Todo al mismo tiempo Así que con estos seis postulados Querría transmitirles Lo que las tradiciones Espirituales antiguas Nos dicen Que cuando meditamos Cuando aquietamos Nuestra mente Y cuando hay un silencio Progresivo en nuestra mente De modo que nuestro diálogo Interno se ha acallado Entonces Hemos trascendido El espacio Y el tiempo Ahora que ya hemos comprendido Los seis postulados Para una medicina Basada en la conciencia Podemos analizar Los mecanismos Para sanar el cuerpo físico Pero antes de hacerlo Dejad que os enseño Un método sencillo De meditación La meditación La meditación consiste en ser Y permite que vuestro espíritu Florezca en todo su esplendor En toda su pureza Con su inteligencia Ahora vamos a hacer Una meditación sanadora Una meditación del corazón Os enseñaré a cambiar El ritmo cardíaco La presión arterial Etcétera Que resulta muy útil Para personas que sufren de estrés Cerrad los ojos Y centrad toda vuestra atención En el corazón En la zona del corazón En el centro del pecho Centrad toda vuestra conciencia En esa zona Durante unos minutos Experimentad gratitud Y el mejor modo De experimentar la gratitud Es pensar en todas las cosas Que suceden en vuestra vida De las que podéis estar agradecidos Vuestra familia Vuestros amigos Las personas que amáis Las personas que os aman Y ahora pensad en alguna parte De vuestro cuerpo Que necesitéis sanar Y centrad vuestra conciencia No los pensamientos Solo vuestra conciencia En cualquier parte De vuestro cuerpo Que necesitéis sanar Si creéis que no necesitáis Curación física Todos necesitamos Curación emocional Así que centrados En vuestro corazón Eres un ser humano No un pensar humano No un hacer humano Nos pasamos la vida Pensando y haciendo Nunca siendo Ahora muy lentamente Muy lentamente Empezar a abrir los ojos Abrir los ojos Muy despacio Tomaos vuestro tiempo La capacidad de pensar Es una facultad humana Extraordinaria Pero la capacidad de no pensar Es todavía más extraordinaria En esta sección Voy a hablar de cómo funcionan Los cinco sentidos Con sincronía Para acceder a vuestra Farmacia interna Pero también os voy a enseñar Algunas herramientas prácticas Que podéis usar En vuestra vida cotidiana Curación del cuerpo físico Hay un precioso poema sufi De un gran poeta sufi Rumi Que dice He vivido en el reino de la locura Queriendo conocer razones Llamando a la puerta La puerta se abre La puerta se abre Estaba llamando desde dentro Lo que es lo que se ve El conocedor Es parte inherente De aquello que se conoce La ciencia asegurándose De que todo encaja En los límites De una estricta objetividad Ha excluido Una parte importante De la realidad Durante 300 años Hemos tenido un modelo Que denominamos El modelo reduccionista Gracias a la física de Newton Y al filósofo francés René Descartes Descartes hizo un trato Con el papa Le dijo Ocupaos vos del alma Yo me ocuparé del cuerpo Y desde entonces Ha existido este cisma El alma pertenece Al ámbito de los teólogos De los maestros espirituales Y el cuerpo es cosa De la ciencia Pero si estas son Realidades reales Entonces todo Debería pertenecer Al ámbito de la ciencia Nuestros pensamientos Nuestros sentimientos Nuestras emociones Nuestros deseos Nuestros recuerdos Nuestras inclinaciones Nuestros impulsos Nuestros instintos Son inseparables Del mundo exterior El que se percibe Con los cinco sentidos El oído El tacto El gusto La vista Y el olfato Los cinco sentidos El oído El sonido Lo han utilizado Todas las tradiciones Espirituales del mundo Porque es un estímulo sensorial Y ahora hay estudios Que demuestran Que la música Disminuye Las necesidades De sedación Durante el proceso De anestesia Por ejemplo O reduce el dolor Postoperatorio En algunos pacientes O facilita la recuperación Tras una esterectomía El sonido La música La vibración La sinfonía La sincronización Todo ello ayuda Todo ello ayuda A la recuperación De nuestros ritmos A través de la vibración La vibración Es la esencia Del universo Dedicad un ratito Todos los días A aquietar Vuestra mente Y escuchad Algún sonido Que evoque Nostalgia O una experiencia Placentera O un recuerdo Hermoso Escuchad Escuchad El sonido De la risa De unos inocentes niños Escuchad El sonido De la naturaleza Cantos Gregorianos En inglés Enchantman Encantamiento Procede De en Que significa Hacerse uno Y chant cantar El encantamiento Es la magia De la curación Que se produce Cuando te haces uno Con el espíritu A través de los cantos Y los cantos Son la vibración Primigenia De la naturaleza Los gongs Tibetanos Con diferentes Frecuencias vibratorias Que resuenan En distintas Partes del cuerpo Así que Volver a cerrar Los ojos Y ver Que parte De vuestro cuerpo Resuena Mientras produzco Este sonido Resuenan Distintas partes Y cuando el sonido Se apague Escuchad El silencio Escuchad El resonar Del silencio Escuchad La ausencia De sonido Es tan poderoso E incluso E incluso más poderoso Que la vibración Del sonido Los cinco sentidos El tacto En la mayoría En la mayoría De las tradiciones curativas La curación Forma parte De un ritual Porque un ritual Atrae nuestra atención Atrapa nuestra intención Un ritual Es un modo De canalizar La información biológica Y la atención Y la intención Son la canalización De la información Y la energía Así que el tacto También es información biológica Una investigación De la Universidad De Florida Estudió bebés prematuros Y los dividió En dos grupos En un grupo Les tocaban Durante cinco minutos Ellos no lo llamaron tocar Lo llamaban Estimulación táctil Y kinestésica Que es un lenguaje Más sencillo Diríamos que el tacto Es una forma de amor Pero aquellos bebés Que recibieron La estimulación táctil Y kinestésica Aumentaron de peso Una media De un 47% Más a diario Recibiendo la misma alimentación Esto llevó A los investigadores Y a otra gente A concluir en la editorial Del journal Pediatrics Que la estimulación táctil Y kinestésica Es una estrategia De causa y efecto Porque puedes darle El alta a los bebés Mucho antes Usar el tacto No solo es efectivo En los bebés Puede también tener Un efecto curativo En los adultos Ahora os enseñaré Una sencilla técnica De automasaje Que podéis realizar En vuestra casa Cuando se masajea La piel El tacto pasa a ser Una terapia curativa Porque una vez más Pone en marcha La farmacia interna Y Maureen Va a enseñaros Una técnica de automasaje Que podéis realizar En tres minutos A través de la piel Pueden entrar Todo tipo de cosas Maravillosas Incluidos los antioxidantes Sustancias fitoquímicas Nutrientes Podemos acceder a esto A través de aceites Y del automasaje Voy a empezar Por el cráneo Es antiinflamatorio Y se ha utilizado Durante miles de años En muchas tradiciones curativas De todo el mundo Ahora pasamos a la cara El cuello No olvidemos las orejas Las orejas son muy importantes No hace falta Que vayáis a un balneario Sofisticado Podéis hacerlo Cuando viajéis Yo viajo Por todas partes del mundo Y siempre llevo conmigo Un frasquito de aceite No olvidemos las manos Subiremos por todos los dedos Daremos friegas largas Que crearán fricción y calor Movimientos circulares En las rodillas Es muy tonificante Ayuda a curar A equilibrarnos Sirve tanto para aumentar Nuestra energía Como para tranquilizarnos O activar la respuesta curativa En nuestro interior Los cinco sentidos La vista Y así para estimular la vista Veremos un estudio de Boston Hace muchos años El doctor McClellan Hizo que sus estudiantes De medicina En esta área Vieran un vídeo De la madre Teresa Lo crean o no Los niveles de inmunoglobulina A de la saliva Aumentan cuando vemos A la madre Teresa La madre Teresa Es beneficiosa Para nuestros mecanismos De vigilancia inmunológica Es una expresión visual Que nos permite Trascender el espacio Y el tiempo Los cinco sentidos El gusto El gusto También es información Los animales del bosque No tienen ni idea De cuáles son los niveles mínimos De vitamina E O de calcio O de vitamina D Que recomienda El departamento de agricultura Pero su experiencia subjetiva Sus receptores Poseen la información Que está contenida En el gusto Hoy en día sabemos Que si podemos acceder A los seis sabores De la vida Entonces Obtenemos todas las fuentes De carbohidratos Ácidos orgánicos Sales minerales Y taninos Vivimos en una sociedad En la que a veces Solo tenemos acceso A tres sabores Dulce Ácido Y salado El ketchup Y las hamburguesas Son las patatas fritas Dejamos de lado Estas cosas tan poderosas Las sintetizamos Y decimos Vamos a usar El licopeno De los tomates Y los pomelos Para tratar el cáncer Recuerden Puede que lo contengan Pero no tiene La biosinergia Que procede De nuestra inteligencia interna El máximo genio Que refleja La sabiduría Del universo Ahora que ya hemos visto Como la farmacia De la naturaleza Nos informa A través del sentido Del gusto Vamos a ver Qué alimentos Podemos usar Para curar La naturaleza No llega y nos dice Yo soy una vitamina Yo soy un mineral Yo soy un antioxidante La naturaleza Nos dice Mírame Saboreame Huéleme Los seis sabores De la vida Contienen Todas las sustancias Fitoquímicas Todos los otros nutrientes Los micronutrientes Que necesitamos Para tener un cuerpo Sano y equilibrado Lian Nuestra nutricionista En el centro Os explicará Qué son estos alimentos Y qué contienen Así que dime ¿Cuáles son los sabores dulces Aquí? Los sabores dulces Incluyen Los mangos Los melones El maíz Los plátanos Los aguacates Todos se caracterizan Por tener un sabor Muy dulce Aquí veo Los de sabor ácido ¿Qué tenemos aquí? Los de sabor ácido Son las naranjas Los limones La piña Las fresas Los tomates Todos ellos son ácidos Y entre los salados Veo las algas Sí, esas verduras Y los amargos Enséñame los amargos Entre los amargos Están las verduras de hoja verde oscuro El brócoli Las verduras amarillas Las calabazas Todas las verduras verdes y amarillas Son amargas Los de sabores picantes están allí Sí, los chiles Los sabores picantes contienen terpenoides Que son antiinflamatorios Muy útiles en muchos desórdenes de autoinmunidad Y aquí veo los Sí, las berenjenas Los de sabor astringente Eso es Aquí tenemos las berenjenas Eso es Los de color rojo y morado Muy bien Ahora os diré algo muy interesante La combinación de dulce, ácido y salado Ralentiza vuestro metabolismo Si sois la clase de persona que dice Yo puedo comer todo lo que quiera Nunca me engordo Tendréis que comer de estos Y eso ralentizará vuestro metabolismo Cuando elimináis un solo activo químico Y lo sintetizáis Puede que extraigáis la inteligencia Pero dejáis atrás la sabiduría La naturaleza posee una sabiduría Que es mucho más superior Que la inteligencia química aislada La naturaleza es la mejor Y más exquisita farmacia Los cinco sentidos El olfato La aromaterapia Que es algo que hoy en día Se usa con mucha frecuencia Como complemento de otros métodos Estimula la función inmunológica Reduce la necesidad de usar antidepresivos Puede ser sedante o estimular En Ayurveda Distintos olores Tienen diferentes efectos metabólicos En el cuerpo Hace muchos años Nos pidieron ayuda al centro Para colaborar en el tratamiento De un niño Con un tumor de Williams Por entonces Él tenía unos cuatro o cinco años Y estaba recibiendo quimioterapia Y estaba respondiendo muy bien Salvo que cada vez que la recibía Sentía náuseas y vómitos Se deshidrataba enseguida Y ese era un grave problema En su tratamiento Así que le llevamos a nuestro centro Y le tratamos con todas las cosas De las que les estoy hablando Musicoterapia Aromaterapia Terapias con masajes Juegos y muchas otras cosas Cambios cognitivos Empezó a tolerar la quimioterapia Ya no sufría de náuseas Y vómitos continuos Y empezó a responder a esto Y a recuperarse bastante deprisa Un día Le estábamos llevando a otra parte Del edificio Y tuvimos que meternos En un ascensor Y de repente Empezó a tener Muchas náuseas y vómitos Y se empezó a deshidratar En unas pocas horas Nos costó un poco Darnos cuenta De que el olor en el ascensor El olor a antiséptico Dentro del ascensor Le recordó a su sistema límbico La unidad de quimioterapia A donde antes iba a recibir El tratamiento de quimioterapia Así pues Vemos que Integrando ambos enfoques Podemos facilitarle la vida A cualquiera Ahora Vamos a examinar Cómo podemos usar la armaterapia Para curar Debido a que los receptores Del olfato Son una extensión directa De una parte De nuestro cerebro El cerebro emocional Oléis a pan en el horno Y pensáis en vuestra abuela Oléis un perfume Y recordáis un antiguo romance Catherine Aquí tienes diferentes aromas Que se usan tradicionalmente En aromaterapia Y en ayurveda Explícame Sí, así es Aquí tenemos aceites Esenciales específicos El primero que tenemos aquí Es el aceite vata Así que Un dosha específico Una constitución específica Que contiene este aceite vata Contiene algunos aromas frutales Y además Los aromas frutales Y florales Como la rosa Y la lavanda Nos tranquilizan Ralentizan Nuestro metabolismo Son muy útiles Para personas Con desórdenes menstruales Que sufren de migrañas Y jaquecas Espasmos musculares Intestino irritable Insomnio Inquietud Y ansiedad Eso es ¿Qué más tienes aquí? Aquí tenemos el aceite esencial pita Que tiene un aroma más dulce Más refrescante Eso es Los pitas Son aceites esenciales Que son antiinflamatorios Son refrescantes La menta La hierbabuena El sándalo Estos son excelentes Para personas Que tienen emociones explosivas La ira por ejemplo O bien la hostilidad Pero también sirven Para inflamaciones En el cuerpo Acidez Inflamaciones De cualquier tipo Cualquier enfermedad Que acabe en nitis ¿De acuerdo? Artritis Irusitis Etcétera Así que cuando Vinculamos Nuestras emociones Nuestras funciones autónomas Nuestros olores Y nuestros recuerdos Con la aromaterapia Tenemos una puerta abierta Hacia la farmacia interna No basta con curar Nuestro cuerpo También tenemos que curar Nuestras emociones Porque el cuerpo Y nuestras emociones Están unidos De forma inseparable Curar tu yo emocional Cuando nace un niño La madre regula La homeostasis En el bebé A través de la interacción Emocional El bebé No reconoce El lenguaje Pero el bebé Reacciona al tono de voz A la expresión facial Al lenguaje corporal A los movimientos Corporales de la madre Y este proceso Se denomina Regulación límbica La falta de la regulación Límbica en un niño Que implica El tacto Las canciones Los juegos Los gestos La risa La carencia De esta regulación Límbica en el niño Es fatal Es tan importante Si no más Como el vestirlo Darle abrigo O alimentarlo En otras palabras El amor Es una fuerza sanadora Que es esencial Para evocar O crear el recuerdo De la respuesta sanadora Para desencadenar Esa farmacia interna Que ha evolucionado A lo largo de miles De millones de años De evolución A las emociones Las llamamos sentimientos Porque las albergamos En nuestro cuerpo La doctora Candy Spurt Dice que nuestro cuerpo Es en realidad Nuestra mente subconsciente Brian Seward El magnífico experto En combatir el estrés Dice que nuestro cuerpo Es el campo de batalla De las guerras Que tiene lugar En nuestra mente Nuestro cuerpo Es el campo de batalla De las guerras Que creamos En nuestra mente La teoría dice que Conforme vamos avanzando En la vida Vivimos las diferentes Experiencias Que son necesarias Para las homeostasis El placer Y el dolor Si nos quedamos Encallados en el placer Eso es adicción Si nos encallamos En el dolor Eso es sufrimiento emocional Y el motivo Por el que nos encallamos Es porque no interiorizamos En nuestro dolor No sabemos lo que es No lo confrontamos Y si no lo hacemos La energía de ese dolor Suprimido Cuando se recuerda Surge en forma de hostilidad La hostilidad No es otra cosa Que el recuerdo De un sufrimiento Que no resolvimos En el pasado El miedo Es la anticipación Del dolor en el futuro Y la preocupación De que no sabremos Enfrentarnos a él Porque en el pasado Tampoco supimos hacerlo La depresión Es la expresión De la energía Resultante De todo esto Como en todo Las emociones Son apropiadas En determinados momentos E inapropiadas En otros momentos La ira puede ser Una emoción Expresada adecuadamente Liberas energía Y vuelves A tu estado habitual Mientras que La hostilidad Tiene varios componentes La desconfianza cínica Una ira Que se siente Como una emoción Constante Y expresiones De hostilidad En las que se busca Venganza En las que quieres Tomarte la revancha Eso es hostilidad Es un riesgo En potencia Para sufrir Una enfermedad cardíaca El miedo Y la ansiedad Desembocan En la depresión Estas son Las emociones Más tóxicas Conocemos Los síntomas Fisiológicos Causados por el estrés La enfermedad Número uno De nuestra civilización Y también sabemos Que es el responsable De una de las mayores Epidemias De nuestra época Una forma De manejar El estrés Es usar técnicas De respiración El movimiento De la respiración El movimiento De los pensamientos Y el movimiento Del espíritu O de la conciencia Están unidos Inseparablemente Cuando respiramos Animamos nuestro cuerpo Con la energía vital Del universo La respiración Nasal alterna Es un método Infalible Para tranquilizarlos Al instante Y si os sentís estresados En menos de un minuto Podéis calmaros Nos tapamos Una fosa nasal Con el pulgar Y se colocan Otros dos dedos Sobre la otra fosa Inspiramos Por una fosa nasal Y expiramos Por la otra fosa Luego Inspiramos Por esa fosa Y expiramos Por la otra Con esto Sincronizamos El ritmo De los dos Emiserios cerebrales Y además Nos tranquilizamos Es una forma Magnífica De relajarnos Y calmarnos Si nos sentimos Estresados La respiración Es el instinto vital Más primario Llegamos a este mundo E inspiramos Y también Cuando abandonamos Este mundo Expiramos Este centro médico El BET Israel Está adoptando Gracias al catedrático En medicina El doctor Burr Weitz Está adoptando Un enfoque único E individualizado Que tiene en cuenta Los componentes Psicológicos Emocionales Y espirituales De los desórdenes Respiratorios El antiguo testamento Habla del instinto Vital primario De la respiración Como la respiración De la vida Nos recuerda Que Dios Creó al hombre Del polvo De la tierra Y le insufló En la nariz El hálito de vida Y el hombre Se convirtió En un alma viva Durante miles de años La meditación Se ha utilizado Para aquietar la mente Cuando aquietamos la mente Y se produce un silencio En nuestro diálogo interno Entonces entramos En contacto Con ese silencio interior Que es nuestra alma Nuestro espíritu Ahora os enseñaré Un método Para conseguir eso ¿Estáis listos? Sí Os sentáis cómodamente Y abrís las manos Con las palmas hacia arriba Vamos a hacer Una sencilla meditación De plena atención Que implica Que simplemente Observaréis Vuestra respiración Entrar y salir Con los ojos cerrados Cada vez que la respiración Entre espontáneamente Emitiremos el sonido So Repetiréis el sonido So Para vosotros mismos Mentalmente Y ham Cuando expiremos So Al inspirar Y ham Al expirar Ahora cerrad los ojos Conforme practicamos El mantra So Ham Los pensamientos Llegan Quizás Notéis ciertas Sensaciones En el cuerpo Quizás Oigáis Los sonidos De vuestro alrededor Pero volved Despacio A centraros En el mantra La mente Está relajada El cuerpo Está relajado Y la energía Interior Se despierta Espontáneamente Para curar Vuestro cuerpo Ya podéis abrir los ojos La meditación Es la herramienta Más importante Que poseemos Para evocar La respuesta sanadora Y entrar en contacto Con nuestro espíritu En inglés Sanación Salud Totalidad Sagrado Son la misma palabra En última instancia La curación Es volver a recordar La totalidad Y cuando nuestra alma Se alinea Con la conciencia Infinita Que orquesta La actividad Del universo Entonces Experimentamos La sincronicidad Y la satisfacción Espontánea De nuestros deseos Más profundos Estuve en australia Estuve en australia Y nueva zelanda Y allí se celebraba Una conferencia Sobre lo que después Empezaríamos a denominar El efecto Locebo Funciona así Si eres un aborigen Australiano Y tienes un enemigo Acudís a tu hechicero Acudís a tu hechicero local El hechicero Lleva puesta Una piel de leopardo Plumas en la cabeza En el cráneo Sostiene un hueso De canguro Y baila alrededor De una hoguera Cantando Mantras aborígenes Después de celebrar Su ritual Le da este hueso De canguro A su cliente Y le dice Apunta con este hueso Hacia tu enemigo Y entre los aborígenes Después de que se haya Señalado con el hueso A las 24 horas El enemigo empieza A tener náuseas Y vómitos En 6 días El enemigo se ha deshidratado Por completo En 10 días El enemigo ha muerto Lo cierto es que Algunos legisladores En Australia Me dijeron que se estaba Considerando la posibilidad De prohibir la costumbre De apuntar con el hueso Por ser Asesinato Con un arma menor Eso me dio que pensar Me dije Nosotros no llevamos Pieles de leopardo Sino varas blancas No llevamos plumas En la cabeza Sino estetoscopios Alrededor del cuello No bailamos Alrededor de una hoguera Bailamos alrededor De alguna máquina Nosotros no usamos Mantras aborígenes Sino mantras en latín Y cuando diagnosticamos A veces Sin hacer Referencia A otras cuestiones Del paciente Aunque los médicos Más sofisticados Ya no lo hacen Pero si el paciente Escucha Solo me quedan Seis meses de vida Eso es un efecto Nocebo Igual que cuando El aborigen Señala con el hueso Después de haber visitado Al hechicero Las grandes tradiciones Espirituales Dicen Considera el mundo Como una extensión De ti mismo Dicen Considera todas tus relaciones Como si fueran un espejo Aquellos a quienes amamos Y aquellos a quienes odiamos Son nuestro propio reflejo Amamos a aquellos En quienes hallamos rasgos Que creemos en nosotros mismos Y nos repelen emocionalmente Aquellos en quienes vemos rasgos Que rechazamos de nosotros mismos Confrontar esa realidad Nos mueve más y más Hacia una intimidad Con algún ente más abstracto O espíritu El diálogo interno Desempeña un papel esencial En los procesos fisiológicos De nuestro cuerpo Si el diálogo interno Es sobre nuestro ego Solo se trata de mí Y de lo mío Eso crea una conciencia estrecha Si nuestro diálogo interno es ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo amar? Esto crea un estado de conciencia Mucho más amplio En el que el poder de la intención Se vuelve muy poderoso Las tradiciones espirituales orientales También dicen que Para poder experimentar Esta satisfacción espontánea De los deseos Que de eso se trata Debes gozar de libertad emocional La espiritualidad No es el espacio Para el melodrama o la histeria Sino el espacio Para una sobriedad extrema También afirman Que debemos armonizar Las fuerzas femeninas Y masculinas en nuestro interior Porque en muchos aspectos Hemos sido una especie De depredadores Luchar era indispensable Cuando el tigre Dientes de sable Nos acechaba Para devorarnos A la hora de desayunar Almorzar O cenar Pero ahora nosotros Nos hemos convertido En los depredadores De este planeta Somos los depredadores Estuve charlando Con un antropólogo Amigo mío Y me dijo Si ahora los insectos Desaparecieran Del planeta En cinco años Toda forma de vida En este planeta Se extinguiría Son vitales Para el ecosistema Y la cadena vital Si ahora el ser humano Desapareciera del planeta En cinco años La vida florecería En este planeta Porque nosotros Somos los depredadores Y hemos olvidado La parte femenina De Dios En la tradición oriental En India Se llama Shakti La parte femenina De la inteligencia divina Que da lugar A la belleza La intuición La creatividad El afecto La ternura Y el amor Y si no participamos De las fuerzas femeninas Del universo Como depredadores Que somos Estamos condenados Al mismo destino Que han sufrido Todas las especies Depredadoras Tras un tiempo Se extinguen Hoy en día En muchos congresos De biología A los que asisto La palabra teleología Surge una y otra vez ¿Cuál es la explicación Teleológica para esto? La teleología Implica una evolución Basada en un propósito Implica un pequeño salto De la explicación Darwiniana De la evolución A decir que en el cosmos Existe una creatividad Que está orquestada Por la conciencia Hace poco estuve En las Galápagos Haciendo el mismo viaje Que hizo Darwin En 1835 Y una de las cosas Más extraordinarias Que se observan Es que De repente Ves a montones De piqueros De patas azules Surgir de distintas partes De la isla Todos alzan el vuelo Y se mueven De forma sincronizada Como una nube Pero se elevan Todos a la vez Luego todos Se lanzan Hacia el océano A la vez Y justo antes De sumergirse En el océano Priegan las alas Y entran en el agua Como torpedos Todos en el mismo momento Después vuelven A alzar el vuelo Todos juntos También como si fueran Torpedos Todos a la vez No hay un jefe Diciendo Atención Voy a girar Y todos Trenéis que seguirme Es un baile Sincronizado Y eso mismo Hacen los insectos Los animales Hay estudios Que demuestran Que si una madre Y su bebé Están muy vinculados En el espíritu Del amor Si Les separas La madre puede Que esté en una fiesta Y el bebé en casa En cuanto el bebé Llora porque tiene hambre Los pechos de la madre Se llenan de leche Hay una reacción Sin necesidad De enviar Una señal de energía O de información Toda la materia Incluso la inanimada Está incluida Y hay una jerarquía De niveles de subjetividad Alcanzar el nivel más alto Corresponde al sistema humano Porque somos la única especie Que es consciente De que somos conscientes Parece ser Que hay una inteligencia Más elevada Que está escuchando Mi diálogo interno Carl Jung Definió las coincidencias Como la creatividad Del universo Que está imbuida De subjetividad Su amigo Wolfgang Pauli Que fue uno de los pioneros De la física cuántica Lo llamó Lo llamó Conexión significativa Algunos de los descubrimientos Científicos Más importantes Han sido el resultado De una coincidencia Alexander Fleming Que buscaba otra cosa Encontró un moho En su placa de Petri Y ahora tenemos La penicilina ¿Vale? Einstein tiene un sueño O una visión En la que se ve a sí mismo Volando Transportado Por un rayo de luz El anillo de benzeno También se descubrió De un modo parecido Gracias a un sueño Prestemos atención A las coincidencias Porque las coincidencias Son mensajes de Dios Son una invitación A la creatividad Ya sólo querría decirles Que ha sido un enorme privilegio Estar hoy aquí con ustedes En este entorno Me recuerda a la época En que yo hacía prácticas aquí Donde me decidí A buscar mi alma A unas tres manzanas de aquí En la avenida South Huntington Como parte de mi preparación Estuve como residente Y luego me asignaron A la planta de adicciones Del hospital de veteranos Eran los años 70 Recuerden Pero hoy en día Siguen existiendo las adicciones La enfermedad número uno De nuestra civilización Recuerdo que tuve un paciente Con un respirador Durante tres semanas Al final le puse el ventilador Dos días después Me lo encontré en la cafetería Estaba fumando A través de su cánula De la traqueotomía Entonces me convencí De que la adicción Era un viaje espiritual De que la adicción Era un sustituto De segunda clase De la búsqueda del éxtasis Y las tradiciones espirituales De todo el mundo Nos han dicho Que el éxtasis Es el estado de energía primigenia Que es la exaltación Del espíritu Y por eso es tan complicado Tratar las adicciones Casi imposible A menos que las personas Interioricen en la conciencia Y entonces Se vuelvan más fanáticas Por no ser adictas De lo que eran Cuando eran adictas Así que vi claramente Que una adicción Es otra enfermedad espiritual Y tiene una cura espiritual No hay otra cura Y eso fue lo que me llevó A buscar una dimensión Espiritual de la curación Como ya he dicho En inglés Sanación Sagrado y salud Son la misma palabra Significan Volver a recordar La totalidad Y así Cuando estaba escribiendo Uno de mis libros Un amigo mío Me envió una pequeña traducción Al inglés De un papiro egipcio Que se descubrió En los años 40 En el desierto En Egipto No sabemos Quién es el autor De este papiro egipcio Solo sabemos Que él o ella Vivió en los tiempos bíblicos Porque hay una referencia A Salomón El hijo de David Está escrito en arameo O en babilonio O en alguna lengua Prehebrea Pero Fuera quien fuera Esta persona Comprendió el viaje Hacia la curación Porque esto era Lo que decía Y me gustaría Acabar mi charla Con un tributo A este autor antiguo Fuera quien fuera Esta persona Está hablándole a Dios O al espíritu O a cualquier ente abstracto De infinitas posibilidades Sea como sea Que queramos llamarlo Y esto Es lo que este autor dice Me escindiste Y me abriste el corazón De par en par Y me colmaste de amor Derramaste tu espíritu En el mío Te conocí igual Que me he conocido A mí mismo Mis ojos están Radiantes con tu luz Mis oídos Se deleitan Con tu música Mi nariz Se llena de tu fragancia Y mi rostro Se cubre con tu rocío Has hecho que vea Todo brillar Has hecho que vea Todo como algo nuevo Me has concedido La calma perfecta Y me he convertido En el paraíso Y al haberme convertido En el paraíso Mi alma Se ha curado Cuando experimentamos Ese sentimiento De euforia En nuestro interior No es que solo Nos sintamos bien Es que hemos recordado La totalidad Y hoy Todos nosotros Estamos acercándonos Para colaborar Y combinar La mejor tecnología Del mundo La medicina científica Mejor del mundo E integrarla Con las tradiciones De nuestros antepasados Muchas gracias En esta última hora Hemos hecho un viaje Hacia la curación Hemos visto que La exaltación del espíritu El éxtasis Es un estado De energía primigenia Y cuando experimentamos Ese estado Hemos entrado En el alma De la curación El alma de la curación Con el doctor en medicina Deepak Chopra Demostraciones curativas La vibración La esencia del universo Las escrituras nos recuerdan Que primero fue el verbo Y el verbo Se convirtió en carne Las tradiciones orientales Dicen lo mismo El verbo fue Vibración Nada Brahma Brahma es sentir La conciencia Que vibra en sí misma En el universo material En todas las tradiciones Curativas del mundo El sonido se ha utilizado Para evocar La respuesta curativa Porque el sonido Es esencialmente Vibración El universo es vibración El cuerpo físico Es vibración Y cuando hay Una resonancia Entre Las vibraciones Del mundo físico Y la biosfera El cuerpo del universo Que es la conciencia Esa sincronización Esa resonancia Esa armonización Produce La curación El sonido Del alfabeto En todas las lenguas El alfabeto hebreo Son sonidos curativos Porque crean Campos de resonancia Que sincronizan El microcosmos Y el macrocosmos Los sonidos Del alfabeto En otras tradiciones Los antropólogos Filolingüistas Afirman Que si rastreamos Las raíces De las lenguas Hasta sus sonidos Solo hay una diversión Que es De una naturaleza Muy primigenia Y estos sonidos primigenios Son los sonidos De la naturaleza Cuando los pájaros Cantan por la mañana Son naturaleza Cantando por la mañana Cuando los grillos Cantan por la noche Es la naturaleza La que nos está hablando Por la noche El sonido del viento El sonido De las olas Del océano El sonido Del trueno Y del rayo Todo esto evoca Recuerdos primigenios Porque nuestro ser interior Recuerda la historia A través del tiempo evolutivo El sonido De niños riendo El sonido De caballos galopando El sonido De la música Todo ello Está armonizando Nuestro ritmo Con los ritmos Del universo Todos son sonidos curativos Hoy en día La ciencia nos dice Que si le inyectas A alguien Un narcótico Antagonista Eliminas El gozo Del oído La experiencia De la música Y también le privas A esa persona De los beneficios Fisiológicos Que tienen lugar Con el metabolismo Del sonido Lo que implica En otras palabras Es que cuando tienes Una experiencia placentera A través de un sonido O de la música Tu cuerpo produce Endorfinas U opiáceos Que son como la heroína Que la gente compra En la calle Salvo que Este opiáceo Estas endorfinas También tienen efectos Inmunorreguladores Estimulan el sistema Inmunológico Sincronizan Tus ritmos biológicos Permitidme que os enseñe Algunos de los sonidos Tradicionales Que se usan En todas las tradiciones Por ejemplo Los sonidos Del alfabeto A E I O U Así que si Cierro los ojos Y emito el sonido A Siento la vibración En mi cuerpo Y no solo puedo sentir La vibración En mi cuerpo Sino que puedo Dirigir esa vibración A cualquier parte Del cuerpo Con intención Y atención La intención Es la portadora De la información La atención Es la portadora De la energía Y el sonido Es la vibración Que lleva esa intención Y esa atención Cuando emito el sonido Lo dirijo Hacia mis senos A mi oído interno Ya Para relajar La articulación Temporo-mandibular Ham Para los pulmones O Para los órganos Internos Del cuerpo El sonido De la respiración Como si el viento Pasara por un túnel Si este sonido Se enseñara A los pacientes Podría evitarles Un ataque de asma Por ejemplo Así que los sonidos Del alfabeto Que son universales En todas las lenguas Son sonidos curativos Los sonidos Los sonidos de la naturaleza Son sonidos curativos Los mantras Son sonidos curativos Los cantos gregorianos Son sonidos curativos Los sonidos de los animales Pueden serlo Los pájaros cantando Los grillos por la noche Todos son sonidos curativos Y por supuesto Las tradiciones sanadoras Han usado los cuencos cristal Porque evocan Diferentes frecuencias Os lo enseñaré Podéis cerrar los ojos Y simplemente sentir Vuestro cuerpo Mientras oís estos sonidos Lesión personalmente Sonidos de las Los gongs tibetanos, con distintas frecuencias vibratorias que resuenan en distintas partes del cuerpo. De nuevo cerrá los ojos y ve que parte de vuestro cuerpo resuena mientras produzco este sonido. Resuenan distintas partes. Y cuando el sonido se apague, escuchad el silencio, escuchad el resonar del silencio, escuchad la ausencia de sonido. Escuchad el silencio, la ausencia de sonido, es tan poderoso, o incluso más, que la vibración del sonido. Es meditación. Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son címbalos tibetanos. El sonido se usa para captar tu atención, captar tu energía, captar tu intención, para canalizar la energía sanadora a distintas partes del cuerpo. El sanador puede que os diga que os centréis en alguna parte del cuerpo y le enviéis un mensaje sanador y luego os armonicéis con el sonido del címbalo. Una experiencia estabilizadora de condicionamiento neuroasociativo, si preferís llamarlo así. Igual con los sonidos de campanas, que se usan antes de rezar, o con cantos. Hay ritmos musicales, compases musicales, que regulan el latido del corazón, que aumentan o disminuyen el ritmo cardíaco. Melodías que evocan respuestas emocionales y que, a su vez, evocan respuestas biológicas. La música se lleva usando miles de años en la tradición espiritual antigua de la Vedanta, de donde procede la Yurveda. La música se llama música Ganjarva Veda. Sincroniza los ritmos corporales con los ritmos circadianos que tienen que ver con el movimiento de la Tierra sobre su propio eje. El ritmo circadiano se altera cuando, por ejemplo, sufrimos el efecto del Yen Lag, o el ritmo de las estaciones. Cuando nos enamoramos en primavera y nos deprimimos en invierno, todo esto tiene una explicación biológica. Y podemos comprender que hay una alteración en la resonancia, la vibración del cuerpo, que se puede restablecer con la música apropiada según la estación, la hora del día, los ritmos lunares, los ritmos circadianos, los ritmos estacionales, incluso las mareas de la Tierra, incluso las mareas de los océanos, que tienen que ver con los efectos de la gravedad del Sol y de la Luna sobre la Tierra, provocan que los ritmos de nuestro cuerpo cambien. Es importante reconocer el sonido en sí mismo, aunque sea placentero y divertido. No se puede pensar que, con tocar un gong te curas, tiene que integrarse con el resto de la experiencia curativa. En otras palabras, un enfoque holístico es algo completo, total. La curación es volver a recordar la totalidad, empezando por el entorno, a través de nuestros sentidos, entendiendo nuestro mundo interior y nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, fantasías y sueños, y en última instancia, entrando en contacto con nuestra alma. Por eso es sagrado, es completo, es total. La curación es volver a recordar la totalidad. Dedicad un ratito, todos los días, a aquietar vuestra mente, y escuchad algún sonido que evoque nostalgia, o una experiencia placentera, o un recuerdo hermoso. Escuchad el sonido de la risa de unos inocentes niños, escuchad el sonido de la naturaleza, cantos gregorianos. En inglés, enchantman, encantamiento, procede de en, que significa hacerse uno, y chan, cantar. El encantamiento es la magia de la curación que se produce cuando te haces uno con el espíritu a través de los cantos, y los cantos son la vibración primigenia de la naturaleza. Cuando el ritmo, la armonía, la melodía, el estado de ánimo, la sincronicidad se hace en uno, y experimentáis un sentimiento de euforia en vuestro interior, una sensación de felicidad, estáis generando moléculas felices. Pensamientos felices crean moléculas felices, sentimientos felices crean moléculas felices. Pero este estado interior de alegría o de euforia, no se trata solamente de sentirnos bien, sino que también se producen efectos fisiológicos en vuestro cuerpo, que tienen ramificaciones mucho más allá del sentirse bien. Ese sentimiento de euforia interior, de alegría, de placer, genera un torrente de fenómenos en vuestro cuerpo, fenómenos fisiológicos que se sincronizan y se armonizan como resultado de esa música, de esa armonía y melodía, para crear la experiencia del gozo y de la curación al mismo tiempo. Cuando oigo este sonido, noto una fuerte vibración en el corazón y libero todas las emociones que reprimía. Hay una liberación de la energía emocional, una rendición, una relajación, una tranquilidad. Pero el sonido tiene connotaciones culturales, ¿cómo no? Distintas personas reaccionan ante vibraciones diferentes, sonidos diferentes, música diferente. Siempre es mejor saber que la curación es más favorable dentro del contexto de vuestra propia cultura. Os he mostrado varios ejemplos de la tradición oriental, pero también he mencionado los cantos gregorianos, que son el equivalente occidental de los mantras, podríamos decir. Así que cada tradición, cada cultura, tiene una vibración o un sonido basado en el contexto. Pero todo se remonta a la idea original de que primero fue el verbo, primero fue la vibración, y la vibración se convirtió en carne. Así que si cambiáis la vibración, también cambiareis su expresión en la carne, en el cuerpo. Los sonidos primigenios de la naturaleza. Escuchad el sonido de este océano, esas olas. Esos sonidos han estado ahí durante mucho, mucho tiempo. Son primigenios y vuestras células recuerdan esos sonidos. Y cuando vuestras células resuenan con esos sonidos, están sintonizándose con los ritmos del universo. A lo largo del tiempo, la inteligencia interior, la conciencia, el alma, el espíritu, que se ha expresado a sí mismo en organismos biológicos a lo largo del tiempo, recuerda ese sonido. Ese sonido es parte de los ritmos de nuestro cuerpo. Así que cuando escuchamos ese sonido, cuando nos relacionamos con ese sonido, cuando nos armonizamos y nos sincronizamos con ese sonido, estamos una vez más sintonizándonos con el ritmo del cosmos. Las olas del océano son el resultado del efecto gravitatorio del sol y de la luna en la Tierra. Y en nuestro interior albergamos un océano. Hace mucho tiempo vivimos en ese océano primigenio. Un día salimos de él y nos lo trajimos con nosotros. Más del 60% de nuestro cuerpo está formado por ese océano. Tiene los mismos componentes y está sujeto a los mismos ciclos que ese océano. Así que en nuestro interior hay ritmos biológicos que son los ritmos de las mareas. Shakespeare dijo, Existe una marea en los asuntos humanos que, tomada en pleamar, conduce a la fortuna. Hay ritmos de las mareas, hay ritmos gravitatorios, hay ritmos circadianos, hay ritmos estacionales, hay ritmos lunares. Y cuando nos armonizamos con esos ritmos, no solo sentimos un perfecto equilibrio en nuestro cuerpo, porque los mecanismos homeostáticos de nuestro cuerpo están sincronizándose con los ciclos y la homeostasis y los ritmos de la biosfera del universo del que formamos parte. Tal como es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico. Tal como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Tal como es el átomo, así es el universo. Tal como es la mente humana, así es la mente cósmica. Así que cuando nos sintonizamos por completo, no solo estaremos sanos, sino que también experimentaremos la sincronización. Escuchad esos sonidos, escuchad el sonido de las gaviotas. Nuestro interior recuerda esos sonidos. Casi sentimos cierta nostalgia cuando oímos sonidos de la naturaleza, cuando oímos soplar el viento, cuando oímos las olas del océano, cuando oímos el sonido de las gaviotas. Evocamos un recuerdo. Es un recuerdo primigenio. Es un recuerdo celular. Y la curación no es otra cosa que recuperar ese recuerdo de totalidad. De que no estamos separados del universo. De que somos parte intrínseca de los patrones de inteligencia, que crea el tejido del universo. Somos una hebra de esta red cósmica. Y cuando nos sentimos alineados con los elementos y fuerzas que tejen esa red cósmica, no solo experimentamos un sentimiento de equilibrio, salud y bienestar, sino también un sentimiento de alegría, de exultación, de éxtasis. Y es ahí cuando empezamos a experimentar la inteligencia sincronizada del universo. Mirad esas gaviotas. Ese es un ejemplo perfecto de comportamiento sincronizado. No es algo individual. Están sincronizadas con la estructura vital. Se comunican entre ellas, sin enviarse ninguna señal de energía o información, porque están bailando al compás de la misma música, o más bien, volando al compás de la misma música. El poder del tacto. La piel y el tracto gastrointestinal son las fuentes principales de las hormonas endocrinas del cuerpo. Fabrican química curativa. La piel procede de la misma capa germinal que el cerebro, lo que se llama el neuroectodermo. Cuando masajeamos nuestra piel, el tacto se convierte en una terapia sanadora, porque, una vez más, activa la farmacia interna. A través de la piel, pueden entrar todo tipo de cosas maravillosas, incluidos los antioxidantes, sustancias fitoquímicas, nutrientes. Tendréis que tomar muchos de estos por vía oral, pero si podéis poner estos nutrientes, esta química sanadora en los aceites que la piel absorberá, entonces accederéis a la farmacia interna. Maureen, que es terapeuta de la salud, nos explicará qué tiene aquí. ¿Qué son estos aceites, Maureen? ¿Este cuál es? Este es el aceite Bata. Es una combinación de aceite de sésamo y de alazor. Muy bien, déjame que explique esto. El aceite de sésamo y de alazor se absorben fácilmente por la piel y contienen antioxidantes en sí mismos. Pero veo que además hay más hierbas aquí. Eso es. ¿Cuál es esa combinación? Dashmula. Dashmula, que se compone de 10 hierbas diferentes que por supuesto son sustancias fitoquímicas, fitonutrientes, micronutrientes y antioxidantes. ¿Y cuál es ese otro aceite? Este es el aceite Bata. Otra vez aceite de sésamo y alazor. Se usan tradicionalmente porque tienen una capacidad de absorción excelente. ¿Qué hierba hay dentro? La hierba es Brahmi. Brahmi, también conocida como centella asiática. La Brahmi es muy calmante, sedante, rejuvenece. Se utiliza en personas con insomnio, migrañas, jaquecas, tensión, dolores musculares y ahí tienes un tercer aceite. El tercero es el aceite Kafa. ¿Y qué hierbas lleva? La hierba es neem. La hierba que contiene es el neem. Es una planta muy conocida. También se le conoce como lila india. También tiene un nombre en latín, pero es un poco complicado. El neem se utiliza para rejuvenecer, para eliminar toxinas. Es antiinflamatorio. Lo llevan usando miles de años muchas tradiciones curativas en todo el mundo. Como veis, la piel es también una puerta de acceso a nuestra farmacia interior. Tiene hormonas, neuropéptidos y todo lo que he mencionado anteriormente. La química es sanadora del cuerpo, pero podemos acceder a esta con aceites y automasajeándonos. Y ahora Morin os va a enseñar un automasaje que podéis hacer en tres minutos. Es muy tonificante, muy curativo, muy equilibrante, que podéis usar tanto para aumentar vuestra energía como para tranquilizaros o para desencadenar la respuesta curativa de vuestro interior. El automasaje que os voy a enseñar es muy sencillo. Lo podréis hacer en unos tres o cuatro minutos. Podéis realizarlo al principio del día, antes de ducharos o al final del día. Si habéis tenido un día difícil, es un buen método que os ayudará a relajaros durante la noche antes de acostaros. Normalmente, suelo empezar por la cabeza. Este es un masaje de fricción, así que empezaréis friccionando un poco el cráneo. Pasaremos a la cara. El cuello. No olvidéis las orejas. Las orejas son muy importantes. El interior de las orejas. Lubricad las orejas. Bajamos por el cuello. Hacia el pecho. Pasamos al hombro. A las articulaciones. Aquí haréis movimientos circulares. Por los huesos más largos, daremos friegas enérgicas arriba y abajo. Friccionando, sentiréis calor. De nuevo, movimientos circulares en las articulaciones. Alrededor de las muñecas. No olvidéis las manos. Subid por todos los dedos. Liberad la tensión de vuestros dedos. Seguid por el vientre. Cuando masajeéis el vientre, aseguraos de que lo hacéis en la dirección de la digestión. Pasamos a las caderas. Y para la parte inferior del cuerpo, es mejor tener una silla a mano para poder sentaros y equilibraros. Aquí, de nuevo, en los huesos más largos, daréis friegas largas arriba y abajo del muslo. Movimientos circulares en las rodillas. Largas friegas en la parte inferior de la pierna. Haced que se caliente esa zona. Ahora, en los tobillos. Un movimiento circular. Y no olvidaremos los pies. Los pies son muy importantes. Todas las terminaciones nerviosas están en la planta de los pies. Y si usáis aceite templado, os sentiréis fenomenal al final de un largo día. Como podéis comprobar, solo os costará un ratito. Lo podéis hacer a primera hora de la mañana o en cualquier momento del día en que os sintáis estresados. Podéis recrear este momento de relajación. Los seis sabores de la vida. La farmacia más exquisita ya existe en la naturaleza. La naturaleza no llega y nos dice yo soy una vitamina, yo soy un mineral, yo soy una bioflavina, yo soy un antioxidante. Nos dice, mírame, saboreame, huéleme. Los seis sabores de la vida. Dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente y los siete colores del arco iris tienen todos los nutrientes incluidos los micronutrientes, las sustancias fitoquímicas procedentes de la energía del sol para darnos todo lo que necesitamos. Los alimentos son medicina. Bueno, cuéntame, Lian. Lian es la chef jefe del centro Chopra. Explícame los seis sabores que hay aquí. Bueno, tenemos verduras y frutas dulces. Así que estas son las frutas y verduras dulces. Los plátanos, los melones, los mangos, los melocotones. ¿Y aquí qué tenemos? Lo ácido. Sí, las verduras y frutas ácidas, eso es. Explícame, ¿cuáles son? Tenemos las naranjas, los limones. ¿Y las fresas? Las fresas, la piña. Y ese es el sabor salado, las algas, ya veo. Eso es, sí. Dime, ¿cuáles son los alimentos amargos? Los alimentos amargos son las verduras de hoja verde. Así como las verduras de color amarillo también. Sí, correcto. Muy bien. ¿Y dónde están los de sabor picante? Entre ellos tenemos los chiles verdes, el jengibre, el ajo, las cebollas. ¿Qué hay de los astringentes? Esos alimentos que te hacen fruncir la boca como el té o café. Tenemos la berenjena, la coliflor, el brócoli, las fresas. Todos ellos son astringentes. Como veis, aquí tenemos algo muy interesante. La combinación de dulce, ácido y salado ralentiza vuestro metabolismo. Si sois la clase de persona que dice, yo puedo comer todo lo que quiera, nunca me engordo. Tendréis que comer de estos y eso os ralentizará, calmará a vuestro metabolismo. Por otro lado, la combinación de amargo, picante y astringente. En esta esquina tenemos los alimentos amargos, picantes y astringentes. Eso estimulará a vuestro metabolismo. Si combináis correctamente lo amargo, lo picante y lo astringente, podréis quemar más calorías que las que contienen estas combinaciones. Si habéis estado alguna vez en un restaurante y habéis visto a gente sudando, eso es porque están tomando esta combinación. Están quemando más calorías que las que contienen estos alimentos. Esa combinación amargo, picante y astringente. Así que si sois del tipo de persona que quiere perder peso, entonces tomad más de estos alimentos y menos de estos otros. Pero comed de todos porque contienen todos los nutrientes. Además, lo astringente, lo dulce y lo amargo son antiinflamatorios. Los astringentes son estas frutas y la... La berenjena. La berenjena. Los amargos aquí y allí los dulces. Esa combinación es antiinflamatoria. Y hoy en día estamos aprendiendo mucho de la ciencia de la biosinergia. Cuando elimináis un suelo activo químico y lo sintetizáis, puede que extraigáis la inteligencia, pero dejáis atrás la sabiduría. La naturaleza posee una sabiduría que es mucho más superior que la inteligencia química aislada. La naturaleza es la mejor y más exquisita farmacia. La aromaterapia se ha utilizado durante miles de años, desde la antigüedad, para influir en la memoria, mejorar el comportamiento, influir en las emociones y para curar. Así que, cuando relacionamos nuestras emociones, nuestras funciones autónomas, nuestros olores y recuerdos, con la aromaterapia tenemos una puerta abierta a la farmacia interior. Vuestros receptores del olfato son extensiones directas de una parte del cerebro, llamada el hipotálamo, que conecta con vuestro cerebro emocional, llamado sistema límbico. Así que el olfato está vinculado a las emociones, al comportamiento, a las funciones autónomas, a la memoria. Oléis pan en el horno y pensáis en vuestra abuela. Oléis cierto perfume y recordáis un antiguo romance, etc. Pero los olores se han utilizado durante miles de años para curar, porque incluyen las funciones autónomas, es decir, la tensión arterial, el ritmo cardíaco, el ritmo metabólico, etc. Veo, Catherine, que aquí tienes distintos aromas que se han usado tradicionalmente, en aromaterapia y en ayurveda. Sí, eso es. Cuéntame. Estos son aceites esenciales específicos. El primero que tenemos aquí es el aceite esencial bata. Un dosha específico, una constitución específica. ¿Qué contiene este? Son aromas frutales, muy cálidos. Lleva rosa, lavanda... Así que los aromas frutales y florales, como la rosa y la lavanda, nos tranquilizan, relajan el metabolismo. Son muy útiles para personas con desórdenes menstruales, que sufren de migrañas y jaquecas, espasmos musculares, intestino irritable, insomnio, inquietud y ansiedad. Florales y frutales, rosa, jazmín, etc. ¿Qué más tenemos aquí? Este de aquí es el aceite esencial pita, que tiene un aroma más dulce y refrescante. Exacto. Así es. Los pita son aceites esenciales que son antiinflamatorios, refrescantes. La menta, la hierbabuena, el sándalo... Esa es la combinación. Si alguien tiene emociones explosivas, como la ira o la hostilidad, o tienen reacciones de inflamación en el cuerpo, como acidez o hipertensión, los aromas refrescantes les ayudará muchísimo. Exacto. ¿Y tienes algo más aquí? El último que tenemos aquí es el aceite esencial kafa, que es más estimulante y especiado. ¿Y qué contiene este? Lleva eucalipto, pimienta negra, clavo. Muy bien. Así que estos olores, el eucalipto, la pimienta negra, el clavo, etc., pueden estimular y acelerar tu metabolismo. Si alguien quiere perder peso o sentir más energía, esta es una combinación exquisita de aromas. Pueden influir en vuestro metabolismo. Pueden ser antiinflamatorios, pueden ser calmantes y relajantes, pueden ser estimulantes y energetizantes. Creo que tienes más especies aquí. ¿Qué tienes aquí, clavo y...? Sí, esta es una combinación de pimienta negra y clavo. Pimienta negra y clavo. Tradicionalmente se usan para estimular el metabolismo. Si alguien quiere perder peso, debe usar esta combinación de sentidos. Puede comer alimentos amargos, picantes y astringentes, y además puede usar estos aromas para estimular y acelerar su metabolismo. Exacto. Es un modo extraordinario de acceder a vuestra farmacia interna. La respiración, el movimiento del espíritu. El movimiento de la respiración, el movimiento del espíritu, el movimiento de la conciencia y el movimiento del pensamiento son el mismo movimiento. Porque cuando respiramos, animamos nuestro cuerpo con la energía vital del universo. Permitidme que os enseñe algunas técnicas de respiración que podéis usar para aumentar vuestro bienestar. La primera técnica de respiración se llama respiración nasal alterna. Nos tapamos una fosa nasal con el pulgar y se colocan otros dos dedos sobre la otra fosa. Estos dos están bien. Inspiráis. Inspiráis por una fosa nasal y expiráis por la otra fosa. Luego, inspiráis por esa fosa y expiráis por esta fosa. La otra fosa. Esto se llama respiración nasal alterna. Ahora os haré una demostración. Sirve para sincronizar los ritmos de los dos hemisferios cerebrales. Y también te tranquiliza. Es un método estupendo para relajaros y tranquilizaros si estáis estresados. Esa es la respiración nasal alterna. Un segundo método de respiración. Estos ejercicios respiratorios en las tradiciones del yoga de India se llaman pranayama. Prana es la palabra para designar la energía vital del universo. Es lo mismo que el chi en China. Pranayama es como nos armonizamos con la energía vital del universo y cómo la incorporamos a nuestra conciencia respiratoria. Porque la respiración es el espíritu, la fuerza animada de la vida. Esta es una técnica de respiración que se llama Ujjayi. Es una técnica muy energetizante. Antes, es muy importante que sepáis es que cuando inspiráis el diafragma debería bajar y vuestro estómago debería salir hacia afuera. Y cuando expiréis el estómago se retrae y el diafragma sube. De este modo sacáis el aire con mucha eficacia. La respiración Ujjayi es un sonido muy particular que procede de la respiración. Cuando contraigáis la parte superior de la garganta e inspiréis emitiréis un sonido similar al del viento pasando por un túnel. Cuando emito este sonido ahora produciré ese mismo sonido pero esta vez lo haré con la nariz. Contraigo la parte superior de la garganta sacando mi diafragma cuando inspire y retrayéndolo cuando expire. Miradme y escuchad el sonido. Es muy importante que escuchéis este sonido. Si repetís este sonido durante un minuto o algo así vuestro aguante aumentará vuestra resistencia. Muchas veces enseño a corredores de larga distancia a corredores de maratón a practicar esta respiración mientras corren. El tercer sonido se llama bástrica es el sonido de un fuelle. Inspiráis con normalidad pero expiráis con fuerza. Inspiráis normal así. Y si lo hacéis más deprisa es un ejercicio estupendo para los músculos del estómago y también para el diafragma. Y si practicáis el bástrica la respiración del fuelle inspiráis despacio y luego expiráis deprisa. Y al expirar deprisa se produce ese sonido sale por la nariz. Va muy bien para acelerar vuestro metabolismo y energetizaros. Hay muchísimos tipos de técnicas de respiración. Hay otra llamada shitali inspiramos a través de la lengua plegada e expiramos a través de la lengua plegada notaréis que vuestro cuerpo se refresca así que si notáis que estáis molestos enfadados si sentís mucha frustración podréis tranquilizaros relajaros con este tipo de respiración. Como veis hay múltiples formas de adquirir la energía prana y con el pranayama haréis que vuestro cuerpo se equilibre lo energetizaréis lo refrescaréis lo calmaréis aumentaréis vuestra resistencia hay cientos de técnicas pranayama que enseñamos en nuestro centro como parte de la práctica de la coordinación mente-cuerpo todo forma parte del yoga la unión la integración entre la mente el cuerpo y el espíritu esta es una meditación clásica para equilibrar el cuerpo la mente y el espíritu se conoce como la meditación para equilibrar los chakras los chakras son puntos de unión entre la fisiología y la conciencia el primer chakra está en la base de la columna aquí veis el rojo ese es el color del primer chakra y su mantra es LAM un mantra es un sonido primigenio de vibración cerrad los ojos centrad vuestra atención tenéis que estar sentados o de pie cómodamente vuestra columna está recta y centrad la atención en el primer chakra en la base de la columna cerrad los ojos visualizad el color rojo y pronunciad este primer mantra primero en voz alta y luego en silencio LAM ahora centrad la atención en el segundo chakra que también está en la parte trasera de la columna pero a la altura de la zona genital ahora vuestra atención está en el segundo chakra visualizad el color naranja cerrad los ojos y pronunciad mentalmente el mantra BAM ahora centrad vuestra atención en el tercer chakra que está aquí en el pecho en la zona del plexo solar el tercer chakra es amarillo pronunciar el mantra RAM ahora centrad la atención en el chakra del corazón el chakra del amor la compasión de la paz y la armonía está aquí y visualizad el color verde ¿veis el verde? su mantra es YAM así que YAM YAM ¿vale? centrad vuestra atención aquí en el chakra del corazón cerrad los ojos y visualizad el color verde y el mantra es YAM ahora centraos en el chakra de la garganta su color es el azul es el chakra de la expresión y el mantra es HAM así que poned vuestra atención aquí cerrad los ojos visualizad el color azul y luego pronunciad el mantra HAM Ahora centrad vuestra atención en el sexto chakra como veis su color es el índigo como el color de la tinta y aquí está el tercer ojo el ojo de la intuición poned la atención ahí y cerrad los ojos Este es el mantra clásico para la intuición la conciencia superior y el despertar repito el color es el índigo centrad vuestra atención en el tercer ojo y el mantra es OM y para acabar el chakra de la coronilla en la parte superior de la cabeza el color son todos los del arco iris pero predomina el violeta el color de la espiritualidad conectando con la conciencia infinita centrad ahí vuestra atención y esta vez cerrad los ojos y quedaos completamente en silencio este es el ejercicio para equilibrar los chakras estos chakras los de la raíz son los del instinto de supervivencia aquí están los sentimientos viscerales aquí la compasión expresión intuición y conciencia superior en tres minutos podéis hacer un ejercicio para equilibrar vuestros chakras y cuando acabéis os sentiréis relajados estimulados y contacto con vuestra alma meditación para aquietar la mente la meditación es una de las herramientas más importantes para evocar la respuesta sanadora desde vuestro interior durante miles de años la meditación se ha utilizado para aquietar la mente cuando aquietáis la mente cuando se va acallando vuestro diálogo interno progresivamente entonces entráis en contacto con ese silencio interior que es el alma el espíritu que de forma inteligente orquesta toda la actividad de vuestro cuerpo cuando la mente se aquieta el cuerpo se aquieta y la energía interna surge espontáneamente para producir la respuesta sanadora ahora os voy a enseñar un método para conseguir esto ¿estás listos? si os sentáis cómodamente y ponéis las manos con las palmas hacia arriba vamos a hacer una meditación de plena atención que implica que simplemente observaréis vuestra respiración entrar y salir con los ojos cerrados cada vez que la respiración entre espontáneamente emitiremos el sonido SO os diréis el sonido SO para vosotros mismos mentalmente y HAM cuando expiremos SO al inspirar y HAM al expirar otra vez SO al inspirar y HAM al expirar ahora cerrad los ojos con los ojos cerrados usad el mantra SO cuando inspiráis y HAM al expirar está claro que vuestra mente se distraerá seréis conscientes de que hay pensamientos de ciertas sensaciones en vuestro cuerpo o de sonidos a vuestro alrededor cuando eso suceda volved al mantra SO HAM SO HAM vamos a hacerlo unos minutos ahora seguid con los ojos cerrados pero dejad de repetir el mantra y esperad medio minuto o un minuto antes de abrir los ojos despacio ahora ya podéis abrir los ojos durante 20 minutos practicaremos el mantra SO HAM la meditación de plena atención al inspirar SO al expirar HAM os vendrán pensamientos notaréis sensaciones en el cuerpo quizás oigáis sonidos alrededor entonces volved de nuevo al mantra lo que ocurre es que cuando el mantra interfiere con los pensamientos y los pensamientos interfieren con el mantra llega un momento en que ambos interfieren mutuamente tanto que se anulan uno al otro y justo en ese momento hay silencio total y entráis en contacto con vuestra alma entonces la mente está aquietada el cuerpo está aquietado y la energía interior surge espontáneamente para sanar vuestro cuerpo esta es la herramienta más importante evocar la respuesta sanadora meditación para calmar el corazón ahora que habéis entendido la meditación de plena atención vamos a hacer una meditación sanadora la meditación del corazón os voy a enseñar a cambiar vuestro ritmo cardíaco la presión arterial etcétera que es tremendamente útil para personas que sufren estrés aunque la meditación de plena atención también es muy útil cerrar los ojos otra vez y durante un minuto o dos volvemos a practicar el mantra SO HAM SO al inspirar y HAM al expirar mientras lo practicamos nos vienen pensamientos notamos sensaciones corporales oímos sonidos a nuestro alrededor y volvemos despacio al mantra SO HAM seguid con los ojos cerrados pero dejad de repetir el mantra centrad toda la atención en el corazón en la zona del corazón en el centro del pecho poned toda la conciencia en esa zona y durante unos minutos experimentad gratitud cuando experimentáis gratitud vuestro ego deja automáticamente de interferir la gratitud y el ego no pueden estar ahí a la vez la mejor forma de experimentar gratitud es pensar en todas aquellas cosas que están sucediendo en nuestra vida en estos momentos de las que podéis estar agradecidos vuestra familia vuestros amigos la gente a la que amáis la gente que os ama todo el mundo tiene muchas cosas que agradecer ahora simplemente pensad en cosas que os evoquen gratitud todo el rato sentid gratitud y centrad vuestra conciencia en el corazón ahora podéis dejar de hacer eso y con plena conciencia sentid el latido del corazón experimentad el latido del corazón bien como un sonido o como una sensación centrad toda vuestra atención en el corazón y sentid el latido de vuestro corazón como un sonido o bien como una sensación sentid el latido del corazón como un sonido o como una sensación mientras sentís el latido de vuestro corazón bien como un sonido o como una sensación decidle mentalmente a vuestro corazón que se ralentice decidle mentalmente a vuestro corazón ralentízate ahora centrad vuestra conciencia en las palmas de las manos y sentid vuestro corazón latiendo en las manos poned vuestra intención ahí si sentís el corazón latiendo en las manos notaréis un hormigueo o un poco de calor incluso un pulso latiendo lo que estáis haciendo es ralentizar el ritmo cardíaco y aumentar el flujo sanguíneo en vuestras manos los vasos sanguíneos se dilatan y como resultado de ello también desciende la presión arterial sentid como el corazón late en las manos bien como una sensación o como calor como un hormigueo o como pulso ahora una vez más volved a centrar la conciencia en el corazón notando el latido del corazón bien como un sonido o una sensación y ahora centrad vuestra conciencia en la cara centrad vuestra conciencia en la cara y sentid el corazón latiendo en la cara de nuevo notaréis calor un hormigueo una sensación una ligera sensación de pulso palpitante latiendo en la cara llevad del flujo sanguíneo hacia la cara ahora pensad en alguna parte de vuestro cuerpo que necesitéis sanar centrad vuestra conciencia no los pensamientos solo la conciencia en cualquier parte del cuerpo que necesitéis sanar si creéis que no necesitáis curación física todos necesitamos curación emocional así que centraos en vuestro corazón podéis llevar vuestra conciencia a cualquier parte del cuerpo que necesitéis sanar vamos a practicar esto durante unos minutos cambiemos nuestra atención nuestra atención es conciencia y la conciencia es espíritu conciencia atención espíritu todo es lo mismo son la inteligencia interior que de forma sincronizada orquesta toda la información y la energía de nuestro cuerpo así que jugad con vuestra conciencia y llevadla a cualquier parte que necesitéis sanar si queréis podéis hacer unas inspiraciones profundas estamos llegando al final de nuestra meditación ahora muy despacio muy despacio empezad a abrir los ojos abrid los ojos muy despacio abridlos a medias y luego despacio abridlos del todo tomaos vuestro tiempo ahora ya podéis abrir los ojos dejad que os haga una pregunta cuando os he pedido que sintierais habéis sentido gratitud y habéis notado el latido de vuestro corazón bien como sonido o como sensación habéis notado como disminuía el ritmo cardíaco y habéis sentido fluir la sangre en vuestras manos ¿cuántas personas pueden hacer esto? no muchas toman pastillas para regular la presión arterial etcétera así que si hacéis esto y vais adquiriendo el hábito de hacerlo cuando estéis estresados centrad vuestra atención en el corazón y llevadlo a las manos porque ahora ya sabéis cómo hacerlo de igual modo podéis regular la presión arterial habéis sentido la sangre fluir en la cara cuando os he pedido que hicierais eso la razón por la que elijo las manos y la cara es porque estas partes del cuerpo tienen muchos nervios y así conseguimos reacción pero lo cierto es que podéis llevar la energía sanadora y el flujo sanguíneo a cualquier parte de vuestro cuerpo si tenéis esa intención el requisito previo es desde luego que acalléis el diálogo interno la mente al estar aquietada ahora ya tenemos una herramienta excelente primero la meditación soham para alcanzar ese estado de profundo silencio esto es lo más importante ser capaces de aquietar la mente una vez que podáis hacer eso entonces podréis usar vuestra intención la mejor forma de evocar esa intención es dejar a un lado el ego no podemos permitir que el ego interfiera en el espíritu cuando habéis dejado de lado el ego experimentáis gratitud es muy sencillo hacerlo pensad en todo por lo que os sentís agradecidos luego poned la atención en el corazón y notadlo como sensación o como sonido algunos lo notan como sonido otros notan esa sensación depende de cada persona luego llevad la sangre a las manos como os he enseñado luego a vuestra cara y movedla donde queráis ¿de acuerdo? atención conciencia espíritu inteligencia son la misma palabra usad la atención la inteligencia interior la conciencia el espíritu y llevadlo a cualquier parte del cuerpo no tenéis que pensar en nada tan solo debéis permitir que fluya el espíritu está ahí dejad que fluya que haga lo que hace espontáneamente ¿vale? resumiendo la meditación aquieta la mente aquietando la mente el cuerpo también se aquieta vuestro ritmo metabólico se calma se estimula el sistema inmunológico literalmente miles de parámetros fisiológicos las hormonas el cortisol los niveles de estrés todo cambia tan solo aquietando la mente la meditación la capacidad de pensar es una facultad humana extraordinaria pero la capacidad de no pensar es todavía más extraordinaria la meditación consiste en ser y permite que vuestro espíritu florezca en todo su esplendor toda su pureza con su inteligencia aquí tenemos las herramientas aquieta la mente y la meditación del corazón ¿de acuerdo? genial gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.